Después de conseguir ascender antes del inicio del verano a segunda división B y división de honor respectivamente, el Club Deportivo San Cristóbal de Fútbol Sala y el Segos de Tenis de Mesa han querido brindar sus éxitos a la provincia y han sido recibidos esta mañana en el patio de columnas de la Diputación por el presidente accidental, José María Bravo, y el delegado especial de deportes, Óscar Moral. Bienvenidos porque os recibimos como merecedores de Sendos Ascensos, los dos equipos que una mayor categoría vais a tener de la provincia de Segovia, cada uno en vuestro deporte, el Club Deportivo San Cristóbal, del cual me siento orgulloso por dos razones, ¿verdad?, como diputado de deportes y como alcalde del municipio, en el que tras un breve paso por la tercera división hemos subido a segunda B de un tirón. Desearos en este año que empezáis en estas nuevas categorías lo mejor de los resultados, creo que eso es importante, pero no lo más importante, lo importante es que sigáis disfrutando de vuestro deporte, en sintonía y en amistad con vuestros municipios y con vuestras comunidades. Y bueno, aquí tenéis a la Diputación Provincial para que siempre que podamos aportaros el apoyo que necesitéis hasta donde podemos llegar. Nunca voy a decir todo aquello que necesitéis porque sabemos que eso siempre es más infinito que la realidad. Es uno de los objetivos que tenemos desde la institución provincial, hacer que el deporte esté en todos los rincones de la provincia de Segovia, en todas sus modalidades y aquí tenemos dos de ellas que se ejecutan y se desarrollan en la provincia de Segovia, con lo cual, por mi parte, simplemente agradeceros el esfuerzo que hacéis. Sé que es complejo en pueblos pequeños todavía más sacar adelante proyectos deportivos, contar con gente, con esa cantera tan necesaria, pero el esfuerzo que hacéis hace que merezca la pena porque la evidencia es que estáis aquí y seguís compitiendo y seguís jugando en un deporte que os apasiona.